Muy buenas noches, aquí presentándoles la alianza que hemos hecho este año 2020. Aquí les presento el primer producto que hicimos. Es con nuestro aliado, el chef Orlando Félix, especialista en dieta. Dieta por rebajar, dieta por la salud, especialista para la salud. Y con los productos del mercado orgánico de Benita García. Aquí tenemos el trabajo hecho ayer con la alianza y con los zucchini. Ahora vamos a destapar. Esto prácticamente es una crema de alianza y puede ser congelado, en este caso, en versiones 16 onzas, que son más o menos 500 gramos, sin más de media litra. Vamos a destaparla y ver cómo, después de un arduo trabajo, la cosa es más sencilla. Mira la textura. Y vamos a ver la prueba de calidad, como se dice. Esto es típico de la dieta de nuestro chef. Ves cómo es densa. Esta es una densidad que corresponde a un 40% de la misma agua. O sea, 60% de la materia prima y 40% de su agua. Deliciosa. Este año hemos hecho esta grande alianza por buscar la mejor forma de hacer llegar una dieta con comida saludable, orgánica y debajo del control del profesionista de altísimo nivel. Yo me encargo de la conservación. Bien. Un placer. Saludo a todos. Hasta la próxima.